Resumen de noticias. Llegase una empresa petrolera. Las víctimas fueron trasladadas hasta una clínica privada. Último día para pagar a Guinaldo. Hasta este 20 de diciembre tienen las empresas para cancelar el beneficio a sus trabajadores. Si no lo hacen, tendrán que pagar el doble. Supuesto asesino fugó al Perú. El hombre que quitó la vida a un joven universitario con un golpe afuera de un karaoke estaría en el vecino país. Su pareja fue detenida con fines investigativos. Ante un juez por matar con un cuchillo, el acusado cometió el crimen por vengar a su pareja en una reunión con bebidas alcohólicas. Familiares de la víctima aún no reclaman en la morgue. No reclaman 70 motos en la policía. Fueron retenidas en diferentes operativos. Están en el módulo de la Pampa de la isla. La mayoría no tiene documentación legal. Hoy habrá un nuevo club liguero. Royal Party y Deportivos Cali se enfrentan en Sucre. El petrolero y universitario están a la espera del fallo de la liga para ver si juegan o no por el indirecto. Se mueve el mercado de pase. Francisco Rodríguez deja a Oriente Petrolero para jugar en Stronger, al igual que Rudy Cardoso. Mauricio Saucedo está sin equipo. A cuatro días de Nochebuena, las actividades giran en torno a la Navidad. La Casa de la Cultura es el escenario para diferentes presentaciones. Resumen de Noticias